Hace mucha calentura 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 que activa un vestido de mucha calentura de un jugo tanto humo que difuma y voy a olvidar el tema y las dos nubas con su consciencia de las enfermitas puras yo te juro con la bendición y yo te juro con la bendición parece mentira pero paso de abertura yo no hablo basura la gallina me la como hasta con plomba agua que me quemo esto también es pura en la calle que me queman todo el cuerpo tengo una tarjetita me esta quemando ¡Gracias por ver el video!